En solamente 10 años y sin parar de crecer económicamente, Beijing pasó de tener un aire irrespirable a recuperar el cielo azul. Como hizo, bueno, un montón de guita, 2.600 millones de dólares por año en inversión pública, pero sobre todo, mucha, mucha planificación. El plan empezó en 2013, con un programa de arbolado que abarcó todos los espacios que dejaban a los costados las nuevas autopistas y también con un incentivo para todos los frentistas que quisieran poner árboles en sus veredas. Pero no se quedó ahí. Lo que más impactó fue el cambio en el transporte. Por un lado, la expansión de la red de subtes, que llegó a 700 kilómetros, y por otro lado, el sistema de bicis compartidas, que hoy se puede activar mediante WeChat, que es el WhatsApp de ellos, o que se puede pagar sino con Alipay, que es el mercado pago de Alibaba, la plataforma de venta que más usan los chinos. Esas bicis están por todos lados y a ellos les resultan bastante baratas. Valen un shuan y medio la media hora, que serían como 20 centavos de dólar. Pero no se quedaron ahí. Las bicis y el subte se complementaron con un plan para reemplazar todos los colectivos que había a motor por colectivos eléctricos. Hoy China tiene en sus grandes megalópolis el 99% de los colectivos eléctricos que circulan en el mundo. Son más de 350.000 y esperan llegar en 2025 a más de 500.000 colectivos eléctricos en todas sus ciudades. Todo esto es impresionante porque China llegó a tener las ciudades más contaminadas de la historia de la humanidad. Con esta solución le metió una novedad al mundo de transporte. Hizo más eficiente el transporte de millones de personas. Pero sobre todo se sacó de encima una situación que le había llevado a tener días en los cuales se vendía aire puro de las montañas para que la gente pudiera respirar un ratito. Se convirtió en un negocio, de hecho, en los peores años. Ahí cerca de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Para los Juegos pudieron frenar todas las fábricas y despejar un rato la polución. A eso se sumó una serie de incentivos para la electromovilidad particular. ¿Qué hicieron? Al que quería patentar un auto a combustión, un auto común a motor, lo hacían esperar. Había un cupo anual en la segunda fase del plan, después de 2018, en el cual vos te tenías que anotar y era como una lotería. En cambio, si querías sacar una motito eléctrica o un auto eléctrico, salía al toque. Otro quilombo que tenían es la cantidad de gente que calentaba en su casa el agua con calefones a carbón. Esto fue reemplazado paulatinamente, también con incentivos del Estado y con tecnología que se fue desarrollando, por los termotanques solares que hoy se ven por todos lados en Beijing, que alcanzaron una eficiencia bastante alta y que en una ciudad con un verano tan fuerte como esta, funciona. Así fue como Beijing pasó de tener que despertarse cada día y revisar en el teléfono cuánta contaminación había a ver si podían ir a la escuela o a laburar, a vivir relativamente más tranquilos. En un país que obviamente sigue estando entre los más contaminados del mundo, pero que a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, viene firmando todos los compromisos de reducción de emisiones que exigen los organismos internacionales y que además le dice al planeta que quiere funcionar más verde y proveer la tecnología además para que los demás también lo hagan.